Bueno, vamos a usar esta imagen y vamos a hacerlo con un lapicero, bolígrafo, pluma o como le llamen Big Punto Fino Negro Vamos a empezar con técnica de garabatos Empezamos con trazos casi con el peso de la pluma, del lapicero Aquí está el primer ojo, el ojo, más bien el único ojo que se ve Y vamos a hacerle un tanteo donde vaya la nariz Y dibujar formas, como formas básicas que simulen lo que estamos haciendo Aquí se le ve una arruga de la sonrisa y aquí del pómulo, de las ojeras Aquí la ceja está levantada Vamos a más o menos a medir con trazos muy, muy tenues, así Aquí no va a importar mucho que sea perfecto Porque vamos a hacer como si fuera una escultura Aquí podemos hacer como visión borrosa Para ver dónde está lo más oscuro de la imagen Y aquí como no tiene borrador, pues vamos a hacerle lo más así que vayamos Sorteándola con trazos de nuez O ligeros Un retrato no debe ser exactamente, porque cuando es exactamente, pues es una foto Un retrato artístico Vamos a imprimir nosotros en nuestro Pues nuestro pulso Nuestro pulso, por ejemplo aquí Aquí abajo de los labios Pues yo logro ver más este La barbilla va a ir más abajo Y yo la había puesto aquí Entonces podemos corregir Y esto mismo lo usamos como sombra Ok, y así Y vamos haciendo grabatos Grabatos Donde nosotros sintamos un poquito más de seguridad Que por aquí va Algún trazo Pues le vamos a ir cargando un poquito más Un poquito más El pelo La oreja La vamos a hacer una simulación La oreja termina arriba de la ceja Por aquí Pero vamos a ver si está lo lejano Usando de referencia pues el ojo Todo es usando de referencia y ubicando sin miedo Aquí veo como que tiene una U Aquí le vamos a hacer un tipo triangulito Donde baje esta seña de arruga Del gesto pues como de la sonrisa La boca pues Yo la veo un poquito Plana Aquí se le dibuja la M Pero aquí ya desaparece por completo Nosotros podemos más o menos imaginarnos Donde ya se pierde el rostro Por ejemplo Por donde sí En la técnica de grabatos No importa mucho lo que Como los errores Más bien estos mismos errores Nos va a servir para Hacer el efecto Que estamos queriendo dar pues Hay que demostrar trazos Pues más seguros Pero sin dejar de disfrutar El proceso Donde uno vea que tiene un poquito de oscuridad Hay que pasarle la línea por encima Entre más sombra le demos Le vamos a dar más Mayor proporción Mayor proporción Por ejemplo Estas rayitas Que aparentemente No dibujan mucho Nos van dando Ese efecto de De boceto De garabatos Aquí yo más o menos Ya tengo de referencia Donde va a empezar la oreja Donde vienen los pliegues Y esto oscuro De la oreja Es más o menos A donde termina el ojo Empieza Por aquí Entonces esto era más para arriba De todas maneras No vamos a A preocuparnos mucho Por eso Si nosotros lo queremos Hacer un poco más elaborado Podemos meterle Toda la sombra Que está en el fondo Nada más que aquí Vamos a gastar un poco más de tinta Y entretenernos más Pero pues de eso se trata De disfrutar el proceso Del dibujo De lo que estemos haciendo Yo por ejemplo Veo como que está Un poco largo Más largo Que lo que está Este pedazo Lo veo más largo Más ancho Como que debe estar Más corto Pero yo todavía No termino el ojo Entonces el ojo La bolita del ojo Por aquí la voy a Terminar Y le voy a añadir Lo de la parte De abajo del ojo Y esto va a hacer Que yo pueda bajar más Y esto Subirlo más Son las únicas maneras Que podemos Arreglar un dibujo Y también aquí En el efecto Que le vamos a A meter aquí En el fondo Podemos darle Un poco de figura A mi parecer Tal no lo terminamos Pero lo estoy viendo Un poco más largo También porque no tiene La otra parte La otra parte Sería por acá Pero todo esto Va a desaparecer Cada quien va a agarrar Su estilo De hacer garabatos De hacer garabatos De mezclarle Por ejemplo Cuando tengo que rellenar Me gusta hacer garabatos Más largos Más largos Y ya irlo rellenando Con Otro tipo de garabatos Como M's Zetas X W's Atravesados Pero hay que dejar Que camine El lapicero Donde uno vea Que Que hay que darle Más Este Profundidad Pues le cargamos Un poquito más El lápiz O la pluma Como ustedes Vayan viendo Van añadiendo Las líneas Recuerden Que el arte Es El único Momento En el Tiempo Y en el espacio Donde podemos Hacer Lo que queramos Obviamente Cuando Hacemos Un dibujo Pues X Que uno Quiere hacer Obviamente Que si vas a hacer Un encargo Otra cosa Pues Ya tenemos Una guía De lo que Vamos a hacer Pero aquí En este momento Podemos Simplemente Ah Otra es De que Por ejemplo Agarren Para empezar Agarren La pluma De La parte Más De atrás De la pluma Para que no Ejerse Un tanto Tanto peso Y queden Más Tenues Los trazos Yo Mi secreto Máximo Que yo utilizo Es Mucha gente No me entiende Pues Cuando digo Visión borrosa Es que Es como Cuando Estás Entrecerrando Los ojos Y ves Nada más Las puras Sombras Las manchas Este yo pienso Que es Lo 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 Más La comprobación Pues Cuando Esa mano Alzada Y no Tienes Otro Método De comprobación Para ver Las medidas Ok Recuerden Recuerden que Entre menos Hagamos presión Al principio En el boceto Que es lo que Es el encaje Más chance Tenemos De modificar De errores Y cositas Así Solo cuando Estemos ya Seguro que La boca Va a ir ahí Y ya le recarga Uno más Y así Y aquí En este estilo No importa Si le pasamos Como sea Bueno Nos vemos En el próximo Video Bendiciones Suscríbase al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!